¿Para qué se esfuerzan tanto si la Constitución ya la tiene descrita? ¿O la Convención es sólo un trámite para darle validez? ¿O será una pasada de máquina? Yo creo que todos hemos escuchado este tipo de frases. ¿Será cierto? Vamos a ver. El martes 14 de septiembre pasado, la Convención abrió la discusión de los reglamentos, que son 326 artículos. Pero también ese mismo día, la mayoría de la Convención, ilegalmente, decidió no respetar la actual Constitución que obliga a que las normas importantes sean aprobadas por dos tercios, es decir, 104 constituyentes. Este es un criterio muy importante y que se utiliza en muchos países. Así, hoy día, todas las cosas se aprobarán por mayoría simple, es decir, sólo 78 votos en vez de los 104, desobedeciendo las reglas a conveniencia de ciertos grupos. Dos días después, el jueves 16 de septiembre, se presentaron 1.128 indicaciones a estos 326 artículos del reglamento, lo que demuestra o que hay un trabajo mal hecho y que debe ser reparado en esta magnitud, o explica la intención de reemplazar gran parte del texto justo después de haber modificado el quórum de manera ilegal. Dentro de estas indicaciones hay propuestas para reemplazar íntegramente partes del reglamento, justo con 80 firmas, ¡qué coincidencia! Recordemos que ya no se necesitan 104 votos, sino sólo 78 con la autodeterminación que optó la Convención. Se habla mucho de buscar acuerdos, de conversar, pero se hace lo contrario. Las matemáticas no mienten. Dado que el número de indicaciones es enorme y el tiempo para discutir es escaso, sólo se han asignado dos minutos por indicación para que el autor hable de la modificación que se quiere hacer y nadie más puede hablar. Eso es todo. Es como para decir que se cumplió. Y así se verá que en pocos días la Convención procesará 1.128 indicaciones a toda máquina. En los próximos días, veremos normas y formas que irán restando legitimidad al proceso, dando más poder a estos grupos y pasando desde procesos ordenados y constitucionales a procesos totalmente ilegítimos y desordenados. La mesa ya está servida. Los cocineros ya eligieron el menú un ilegítimo y que no termina bien, al que Chile está obligado. Despierta la libertad. Tu país, tu familia, tu trabajo. Hay que defenderlo. Soy Martín Arrau por Un Chile Libre. ¡Suscríbete al canal!